Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos del 20 al 21. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios, Señor Jesús.